Hay en medio Por favor, a mano chico, que está ahí para Tengo una piel, piel En mi mente de barra Se pierde todo corazón Se encanta y quiere ver Pero si se gozó Se gase en abanar La vuelta a su carita Bien, tengo una vuelta y voy De escuchar, de si con quien andas De este marreo suyo que siente De racaz, de me mande a trabar De si me cortas No se las aburridas Que quiero ver con la gracia Primero, va Ahora que te desfara Ahora que te desfara Y diga así Tengo una piel, piel En mi mente de barra Se pierde todo corazón Se encanta y quiere ver Pero si se gozó Se gase en abanar La vuelta a su carita Y te doy la vuelta y voy Se gase en abanar De si con quien andas De este marreo suyo que siente De racaz, de me mande a trabar De si me cortas No se las aburridas Que quiero ver con la gracia Gracias, totales A la vuelta Es un estable Música